Una paloma sobre una rama Como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron Entra Antonio ¿Qué te parece Carlitos Velarde? Y tu linda estercita Salud con ustedes En las cartitas que te escribían toda mi vida te he prometido Ahora me dices papeles hablan Que mi cariño no vale nada Ahora me dices papeles hablan Que mi cariño no vale nada Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo he sido siquiera un día Tu piel amante palomita Por algo he sido siquiera un día Tu piel amante guagua rica Ay llorando, llorando no más está Ay no llores, no llores porque me voy Ay llorando, llorando no más está Ay no llores, no llores porque me voy